www.achiras.net.es, el portal de Girón. El ganado es localizado en el sector del Tablón, en los predios del señor San Martín. Fue el quien en la mañana divisó y entonces llamó a la policía para que acudan a ver el ganado y ven con los dueños. ¿Alguien los dejó abandonando allí? Al parecer alguien dejó abandonándonos ahí porque al parecer se siguió por esa vía y no pudo por lo del mal tiempo que está ahí, el camino. Vengo acá porque me llamaron y encuentro, sigamos el ganado y ahí recuperamos, está aquí, sigamos el ganado como puede ver, sigamos aquí. ¿De dónde se viene trayendo el ganado? De lenta, está, digamos, junto a la vía antigua. ¿Está todo el ganado que usted perdió o falta algo todavía? Falta una, una vaca, una grande, una amarilla. Están constantes robos de ganado por el sector, muchos, digamos, siempre, de las mismas familias, más o menos de unas siete personas se han perdido. Ya hemos puesto, digamos, conocimiento en Girón, las denuncias, pero no hemos recuperado el ganado. Es la primera vez que estamos recuperando este ganado, pero falta una cabeza. Muchos casos, muchos casos han sido denunciados de la Fiscalía y otros casos que no denuncian, que obviamente está pasando. Eso no es desconocido para nosotros ni para las autoridades de turno. Están robando el ganado. El abigiato se está perpetuando en este sector, llamado a la ciudadanía para que desarrollen una cultura de seguridad, conjuntamente con la policía, porque la responsabilidad de la seguridad es de todos, no solamente es de la policía, ni del fiscal, ni del juez, ni del comisario, ni del jefe político. Con el señor comisario, con el señor jefe político, se va a tratar de acudir a las comunidades para hacerles llegar los tips de seguridad, botones de seguridad y verificar estrategias. En las reuniones, cuando se tiene con las comunidades, es lo que se les insiste, que cuando vean un vehículo sospechoso, en circulación sospechosa, que no pertenezca al lugar, que no pertenezca a algún vecino, a la comunidad, inmediatamente comuniquen al 911 o al 115, que no cuesta un centavo la llamada. Mucho, hay bastante, al que menos se descuida le van robando el ganado. Hay bastante roba por esa zona. Se dio por el día lunes en el sector de Caledonia, fueron tres toros y una vaca. ¿Se llevaron también? Se llevaron los tres animales y hasta la fecha de hoy no encuentro ni sé nada de los animales. Los casos se vienen dando continuamente por todo el sector del distrito de Girón. Ha pasado ya en lenta, cuentan que días atrás ha sido también en el sector de Rircai. Entonces, eso es el llamado a los dueños del ganado que cumplan con lo que piden, que sean registrados, que sean inscritos, para poder llevar o poder tener el control de lo que sería del ganado. El caso contrario se le torna difícil también poder identificar. Exactamente, porque, ¿cómo podemos identificar a un ganado que al menos, tal vez, lo único sería por el color? Pero si decimos todos los, todo el ganado tiene pintas blancas o pintas negras, entonces resulta complicado de esta manera.